¡Olé! Te mueves mejor que las olas Y llevas la gracia del cielo La noche en tu pelo Mujer española ¡Olé! ¡Olé! Tus ojos son tan pintureros Que cuando los miro de cerca Dormido en su embrujo Hoy tu prisionero ¡Olé! ¡Olé! Y envidia que tienen las flores Y llevas perfume en tu entraña Del aire de España María Dolores ¡Olé! ¡Olé! Por linda y graciosa te quiero Y en vez de decirte piropos María Dolores Te canto un bolero ¡Olé! ¡Olé! María Dolores ¡Olé! Yo te canto un bolero Y yo te alejo la gracia del cielo ¡Olé! María Dolores ¡Olé! Olé, que ya se formó el bebé, y por eso te digo olé Olé, 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 olé María te estoy amándole, Dolores no me responde Y así yo sé que se llama, Olé, si no te ha cambiado el nombre La rumba te ha puesto dura, Olé, para que la baile ponga Yo te lo digo, Dolores, no te quedes ni enamores, sí Olé, 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 olé María Dolores, Olé, que yo te canto un bolero Olé, olé, que me debiste piropo, Me al lado te digo que te quiero Olé, 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 olé Ven para que baile el sol Este son tan retozón Guaguaco de tiempo es maya Pa' que lo baile con maya Y a ti te envidian las flores Yo te lo digo, dolores Olé, María yo te estoy llamándole Dolores no me respondes Así yo sé que te llamas Si no te ha cambiado el nombre La rumba se ha puesto dura Para que la baile por alé Yo te lo digo, dolores No te quedes sin amores Ven a mí, ven a mí Ven para que goce el sol Vaya dolores Te canta un bolero Olé, olé, olé No te quedes sin amores No te quedes sin amores